La conducta violenta, agresiva y hasta asesina se manifiesta una vez más teniendo como protagonistas barras de fútbol. Sucedido al término del partido entre Motagua y Olimpia por el torneo de la Liga Nacional, las cámaras de monitoreo de seguridad registran a integrantes denominados los rebos del Motagua cuando capturan a dos integrantes de la Ultrafiel y comienzan a golpearlos con piedras, palos, patadas, puñetazos. La policía en comunicación interna advierte sobre esta acción. Uno logra escapar del mortífero ataque, el otro no corre la misma suerte y es arrastrado, golpeado, sin misericordia. Querían quitarle la camiseta. Llega la policía y esto salva al aficionado. Quedó tirado inmóvil en el pavimento mientras los fascinerosos huyen. Luego el joven es trasladado en la patrulla policial hasta emergencia del hospital escuela. La confrontación empezó en el Estadio Nacional, los jugadores Marlon Licona, portero del Motagua y el delantero del Olimpia Alverellis, en una disputa por el balón se enfrentaron, lo que generó una reyerta, dejando como resultado la expulsión de ambos técnicos, Diego Vázquez y Héctor Vargas. Este enfrentamiento se trasladó a las afueras del Estadio Nacional, donde es el escenario de la violencia en el fútbol que ahuyenta a los aficionados de los estadios. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.